La misma manera que podemos decir que es, si hablamos de educación ambiental, estamos aquí en Galápagos, en la época de estonia. Igual hay sanciones para eso. y la ley le amparan a este tipo de cosas. Cuando empezaron a trabajar aquí, se tomaron cuidado de proteger el 97% de los servicios del parque Nacional y nunca pensaban que es una buena idea hablar con la gente, cuánto o cuánto es el nivel de educación ambiental. Si nosotros no buscamos estos mecanismos y nos mantenemos aislados, por mucha buena intención que tengamos, vamos a seguir aislados y nuestras labores, nuestras actividades, nuestros objetivos, nuestras metas no van a ser entendidos o comprendidos de manera total. ...a la cárcel por determinado tiempo tienen que hacerlo, porque si no nunca van a entender. Nosotros hicimos hace 4 años atrás una campaña enorme de tortugas. Es que acá las matar más 3 tortugas son... estamos hablando de años, no estamos hablando solamente de unos 5 años, 4 años, estamos hablando de 20 años, 30 años, 25 años. No, no. No, no. Este es el mojito. Nosotros lo han sacado de acá donde estamos. Está ahí chito nomás. Entonces hay que tomar el... Vamos a donde está la tortuga para tomarle fotos y números de GPS donde está el primero. Este es el primero, ¿no? Si. Ya. En dos puestos. Él es el señor que... es mi sobrino. Ah. Si, es mi sobrino. Él ha encontrado aquí las tortugas. Este... haciendo esta limpieza. Allí nomás es. ¿Por aquí? Si. Mere, mere, mere. ¿Y cuántos años piensa? Ojo, tiene sus... 12 años. 12 años. Si. Por ahí unos ralos chanchos que salen por aquí. Cerdos. Tienen que haber encontrado eso y... lo abrieron. Indudablemente hay personas dentro de una... de cualquier comunidad que siempre están fuera de esa conciencia que se quiere alcanzar. Y son las que pueden causar este tipo de problemas que muchas veces no pudimos generalizar. Ay. Bien. Si, tienen la misma temporada, eh. Mira, la tripa. Oye, pero mira donde es, Amayo. La de trucha, qué bestia. Bueno, I... I had learned analyzing the people that if there is not any economical reason to protect something, people just don't care. Ok, ok, thank you. estos, No, daquiera. No. No, dajeko está aquí. Bali con la ropa. NO, sujeto. La ropa. expeditiono. La ropa. La cuestión acá es, por favor, respeto a la naturaleza, apliquen todo lo aprendido, lo poquito que se les ha dado, apliquen. Entonces lo que nosotros realizamos es para que ellos vean, comprendan y tomen conciencia del valor que tienen estos animales, esta fauna, con relación a lo que ellos, cuál es su proceso, desde que ponen sus huevos, su proceso de exubación, hasta que salen y pasan por toda la cadena biológica. Las tortugas, por ejemplo, han sufrido mucho por el hombre, porque el hombre no respeta sus nidos y como se comen sus huevos, y también por los animales introducidos que existen muchos por allá, pisotean sus huevos, igualmente se alimentan de los huevos y dañan la población de las tortugas. O sea, va a ser muy importante para nosotros, porque vamos a saber cómo protegerlas, cómo proteger las tortugas y un bienestar para nosotros. ¿Y ahora qué van a hacer con la caña? Vamos a meter en nuestra picha y vamos a sacar el jugo. ¿En serio? Muy bien. Oye, les he sacado el jugo, ¿para qué sirve? Para producir otra vez energía, para industrializar en el futuro en papel y otras cosas más que pueden salir. Entonces los muchachos me trajeron acá y lo que yo he hecho es a lo mejor darles una especie de idea, ¿no? De cómo se puede trabajar con esto, con esto como un eje generador de procesos de aprendizaje. ¿Para qué? Aquí no se puede quejar el profesor de que no tiene infocus, de que no tiene recursos tecnológicos. Aquí está. Aquí está. ¿Quién no probó? Tú. ¿Quién no probó? ¿Quién no probó? Tú. ¿Quién no probó? Tú. ¿Quién no probó? ¿Quién no probó? Tú. Students are still not quite aware of the unique heritage that they have here in Galapagos. And so part of the challenge of education is to get to the level where these students can be the scientists that are involved with their own projects.